Bien, entonces vamos a abordar acerca del estudio de prevención y tipos de cuentas. Para eso les voy a presentar los proyectos del destino, claramente que es una cuenta. Pueden irlo leyendo por favor. Aquí está la imagen que hay que presentar, que es un clique. Un clique es un pequeño ojo de agua encontrado en las profundidades a dos o un metro en la superficie de la tierra. Esta es una quebrada. Las quebradas corren, el agua de ellas corre y va a desembocar a un río. El río va al lago, el lago corre hacia el mar y el mar hacia el océano y así sucesivamente. Entonces lo que les quiero explicar hoy es acerca del ruido. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, recorregando, también se tienen que cerrar. Más con el ruido. Me voy a dar más de años de desarrollo porque hay más águas que se llaman con los tiempos de casa. Cuando llueve, la lluvia se lleva todo, todo el río mineral y la vitamina del suelo. Se erosiona. Entonces para eso tienen que cerrar los árboles. Que tengan un país fuerte, para que cuando llueva, tengan un país. En el país. Y eso es de agua. Cuando llueve, el verano no se seque. Y cuando llueve, la lluvia se va a dar las huellas. Y es que tenemos un propiedad. Otra cosa. ¿Cómo podríamos también hacer una previsión para cuidar la lluvia? ¿Pero qué es lo que llueve? No, no es simplemente recorregando la lluvia que viene, la lluvia de las pegas, los lobos de la boca, y la lluvia de los plantas. También de las propiedades, los envases tóxicos de los químicos, ellos vienen etiquetados en amarillo, que en verde, rojo, rojo y las contaminantes que poder llorar. en las industrias no lo venden, solo se lo venden a productoras grandes porque saben que esas personas van a tener un buen uso adecuado cuando la montaña y esas cosas no se utilizan por el uso económico, verdad, esas medidas de protección son preventivos, pero la realidad es que se tiene que hacer para evitar la intoxicación del trabajador. Bueno, muchachos, el objetivo de esta capacitación es para que concienticemos a la población, ustedes como dueños de propiedades, para que hablen con sus trabajadores acerca de la importancia del estudio en todas las medidas mundiales, ya que no hacemos el uso adecuado, ya que está líquido, como es el agua. Aquí, por ejemplo, en Ginoteca, el agua se despediza mucho, como que hay un estique, hay quebrada en las propiedades, entonces se despediza el agua. Otra una finca la contamina porque todo el agua tiene, y le echan un tablo, se suicida, y hay mal muertos, y todo eso, hasta el desecho, de todo tipo, caen ahí, entonces se contaminaron, y también hay un gente que hace mucho, desde el parque limitado, el permiso que se hace es para un contácter o arreglado, y el interés lo que hacen es copar a ocho, dos, cuatro, para hacer algo en línea, para hacer la madera, uno fue necesario, porque es para la gente, pero el comercio indiscriminado, también es así, porque si no, el turismo que sea, más que se cae con el problema que sea, o hay lo que pueden hacer, bueno, principalmente a la luz de la paga, 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 entonces también, y de otra manera, es hacer pequeños, y que no se puede hacer.